Cantutas salvajes, historias de mujeres, por Cecilia Granadino. Palabras de la editora. En Cantutas salvajes, historias de mujeres, Cecilia Granadino se reafirma como una de las voces peruanas más importantes en la narrativa corta contemporánea. Aquí la autora luce su contundente pluma para presentarnos a 21 mujeres actuales de diferentes procedencias que luchan por el amor, la familia y la supervivencia. La literatura latinoamericana se enriquece con cada relato de esta colección, en la que Cecilia acrisola magistralmente elementos costumbristas junto con el realismo mágico dentro de una estética sensorial de vanguardia. Estas 21 historias abordan temáticas y problemáticas actuales y eternas, nos muestran la idiosincrasia latinoamericana, los estrictos roles de los géneros y el peso que sobre la vida de la mujer común tiene una sociedad severa e implacable. Las descripciones intimistas y naturales de personajes, hechos y entorno, trabajadas en un lenguaje sin tapujos y sin embargo lleno de lirismo, nos transportan al centro de las historias. Desde allí compartimos las vicisitudes cotidianas de estas protagonistas del campo y de la ciudad y descubrimos a la mujer verdadera con sus sueños, sus realidades, sus alegrías y sus tristezas. Con su magnífico don para la narrativa y haciendo gala del delicioso sabor peruano del que rebosan sus letras, Cecilia nos muestra postales de pueblos del desierto, la selva, la sierra y la ciudad donde encontramos a estas mujeres, apasionadas y sencillas, sabias y trabajadoras, ingenuas y nobles, grandes, fuertes y alegres, que día a día se enfrentan a la cruda realidad que les deparó el destino. Esta colección de relatos constituye un documento sobre la mujer de ahora, consciente de sí misma, eviterna. De ahí el título de la obra. Al igual que la mujer latinoamericana, el arbusto siempre verde de la cantuta, flor nacional del Perú, puede crecer de manera silvestre o cultivada, florece durante todo el año y es muy resistente a las condiciones extremas como sequías y plagas. En este sentido, la propia Cecilia comentó sobre las heroínas de esta maravillosa obra. Se sufre mucho, es verdad, pero también hay harta esperanza y alegría. Todos podemos ver parte de nuestro reflejo en nuestros sueños cumplidos de Eugenia, el amor prohibido de Hildaura, la pasión y el despecho de Aurora, la alegría de vivir de Graciela, el romance de Carmela y la tristeza de Zoila, pero también conocemos la realidad del maltrato, el abuso, el abandono y la trata de personas. Temas muy importantes que Cecilia desarrolla con resiedumbre, sin embellecer en ningún momento aquello que está estropeado y que no siempre tiene remedio. Y en otras historias más, nos ponemos en el lugar de aquella heroína que al fin se reivindica y triunfal logra la revancha. Así pues, los invito a conocer de cerca a las cantutas salvajes. Cantutas salvajes, historias de mujeres, por Cecilia Granadino.